de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal, como dice Silvia. A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, comenzamos, como dice Silvia, son las nueve en punto de la noche, y aparte estamos empezando semana. Entonces hoy es lunes, y cuando empieza semana, yo la verdad que vengo, pero de verdad, llena de energía, con muchas ganas de empezar, ya el domingo ya estoy comenzando a a ver qué, qué vamos a hacer durante la semana, que las me pongo a leer, en fin, muchas cosas. Yo disfruto tanto este tiempo que comparto con ustedes esta hora, en donde definitivamente ustedes son parte importantísima de esa pasión, que siempre les digo que es la que rige mi vida. Yo no podría hacer nada en la vida que no esté lleno de pasión. De hecho, creo que alguna vez he dicho que no tengo ningún tatuaje, pero que si me hiciera alguno, sería tatuarme la palabra pasión, en algún lado, en algún lado, no sé dónde, pero en algún lado. Entonces, bueno, hoy tenía un programa previsto, ¿verdad?, planificado, que dio vuelta completamente el día de ayer, y entonces lancé una invitación, esperando que me dijeran que sí, y unos minutitos después, me dijeron que sí. Entonces, tengo a una amiga, ya les vamos a contar la historia, a una persona que, que no puedo presentarle de otra manera que una persona controversial, que su personaje es controversial, y que despierta esas opiniones entre la gente, que pueden ser muy a favor y con mucha pasión y mucho amor, o muy en contra, y con personas que realmente les desagrada ese personaje. Pero hoy quiero tener esta hora de conversación con una mujer que ella decidirá cuándo saca a Coco Vargas, y cuándo saca a Silvia Vargas. Entonces, me encanta porque la tengo aquí al frente, y sé que vamos a pasar una hora maravillosa. Entonces, Silvia Vargas, Coco Vargas, bienvenida, como dice Silvia. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Usted está compartiendo el Facebook Live con sus redes? Sí, sí, voy a, voy a compartirlo en este instante, porque bueno, no tenía en este momento el link, pero ya, ya lo vamos a tirar. Entra a Teletica Radio, ¿verdad? Para que toda la gente nos, nos pueda ver. Por supuesto, para que todos nos sintonicen en este mismo instante. Exacto. Ya lo estoy haciendo en este momento. Entonces. Te agradezco miles la invitación, vieras que, bueno, ayer fue una sorpresa, creo que para todos, este, los, los que estaban adversando y los que estaban a favor, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira, este, te agradezco muchísimo la invitación, agradezco también la, la palabra amiga, porque de verdad, tenemos mucho tiempo de conocernos, aunque no hemos estado en contacto. Pero sí, tenemos muchísimo tiempo de conocernos. Pero vimos, vivimos muchas cosas, este, bonitas, que vamos a contarles al, al público, y que creo que deben haber sido un poco la, porque vos comenzaste modelaje, y recuerdo perfectamente bien el casting, este, que hicimos. Bueno, vamos, vamos, vamos a comenzar primero, antes de, vamos a, vamos a ordenarnos. 8-9-0-1-4-7-4-7-4-7, es el WhatsApp que tenemos aquí, este, para el programa, como dice Silvia. Entonces, ahí nos pueden escribir, nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta, comentario, lo que ustedes quieran, saludos. 8-9-0-1-4-7-4-7-4-7, además estamos en Facebook Live, en este momento, en donde está la imagen en vivo, y debajo de esa imagen, pues ustedes pueden también escribirnos. Entonces, esas son las dos maneras. También está la llamada telefónica, que tenemos, este, 9-0-5-2-7-7-7-9-1-5, ¿es así de dónde estaban? Todavía no me, o sea, a mí un día de esos alguien me decía, Silvia, ¿cómo te sabes tantos números? Y le digo, bueno, pues debo tener en mi cabeza unos 15, 20 números de teléfono. La gente ya como que no. No, qué bien, yo definitivamente ni el mío me sé. No. Es cierto. Ay, qué horror. Esto es cierto, no me sé mi número de teléfono, siempre paso preguntando cuál es, o me tengo que fijar. Ah, no, no. Bueno, eso pasa, eso yo creo que nos pasa, y es como bastante anormal, porque la gente ya tiene todo en memoria, entonces. Exactamente. Pero sí creo que es importante forzarnos a acordarnos de algo. Sí, eso además te entrena, te entrena, te entrena mentalmente. Sí. Exactamente. ¿Ya? ¿Lo compartió? Ya, ahora sí. Ok. Bueno. Ahí está. Ahora sí está conmigo. Ahora sí estamos, estamos, ya estamos al aire. Bueno, a ver, ¿lo cuento usted o lo No, 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 adelante, adelante, quiero escuchar tu versión. No, bueno, pues mi versión es así, muy simple. Esta señora que está aquí al frente, hace, ay, qué serán, como unos 20 años. Por ahí, tal vez más, pero por ahí. Sí. Como unos 20. No, no, o sea, sí, tal vez como unos 20, 22 años. Por ahí. Por ahí. Yo, en ese momento, estaba en Canal 2, y sacamos un programa, un grupo de producción que teníamos, este, en, en, en el canal, sacamos un programa que se llamaba El Club de la Felicidad. En ese programa que era espectacular. ¿Te acuerdas de aquel árbol? Sí. El, el, el set era impresionante. Sí. Recuerdo que era la primera grúa, la primera cámara con grúa que se traía acá en Costa Rica para poder hacer estas tomas que ahora son, pues, de todos los días. De todos los días, pero en aquel momento era algo totalmente novedoso, y el primer estudio 360 era a todo alrededor, se podía estar en cualquier lugar del estudio, había un árbol central divino, por donde podías entrar, incluso estar dentro del árbol. Sí, ese árbol, eh, todo el set lo diseñó, eh, Carlos Valenzuela, arquitecto, y fue realmente espectacular. Bueno, pues, entonces, yo era la presentadora, eh, estaba César Meléndez, eh, que en paz descanse, eh, con la primera oportunidad que se le dio para trabajar en, 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 en conducción, y teníamos a Angioleta Barrio también. Sí, que ahorita vive en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos, y un cuerpo que bueno, o sea, físico-culturista y toda la cosa. Y entonces, no me acuerdo cuántas eran las modelos, ¿cuántas eran? Inicialmente, bueno, el casting fue enorme, pero inicialmente éramos doce. Ok. Después se redujo a ocho y finalmente quedábamos seis, ¿verdad? Y fue, fue un poquito. Fue, fue como. Fue como las eliminaciones, como las eliminaciones de Dancy. Exactamente. Pero bueno, una de ellas, una de estas modelos, era aquí la señorita Vargas. Eh, señora, Silvia Vargas, en ese momento usaba el pelito muy cortito. Sí. Muy cortito. Sí, casi rapado, casi rapado. Sí, 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 muy cortito, y se llamaba Silvia. Sí. Igual que Silvia, igual que Silvia, blanco. Era como un conflicto, ¿verdad? O sea, la presentadora Silvia, la modelo Silvia, pero bueno, ya, ya yo tenía el cabello corto y ya me decían la coca, ¿verdad? Por haberme cortado el cabello, entonces ya, o sea, la gente de cariño me decía, ay, viene la coca, la coca, ¿verdad? Y entonces ya tenía como el, el, el mote por ahí. Sí. Y de hecho, eh, Alejandro Rueda, que era una de las personas que estaba en ese momento, eh, presentando, se acercó y me dijo, mira, hay, hay una confusión, ¿verdad? Ahí con Silvia y Silvia, o sea, llamamos a Silvia y no sabe cuál, cuál contestar, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces me dice, bueno, ya por si te dicen la coca, ¿habrá algún problema en que te cambiemos por coquito? Yo dije, bueno, si me van a dejar en el programa, póngame como quiera. Ajá. Y así comenzaste a ser coquito. Y así nació coquito. Claro, con el tiempo ya crecí, coquito como que no, ¿verdad? Sí. Estoy muy vieja para coquito, yo soy O sea, en ese momento, bueno, ¿a vos te importa la edad? ¿Te importa? No, no, bien es que no, yo soy una persona muy, o sea, muy segura de mí misma y además de eso, muy orgullosa de mis años, tengo 42 años y los he vivido, pero mire, le he sacado el jugo, el sonado, la matraca por todos los 42, así es que. Ok. No, sí, porque yo soy de las mismas, yo soy de la misma tribu, al contrario, más bien muchas veces yo me pongo edad. Sí. Sí, es más bonito que te digan, ay, pareces de menos. Yo cumplo, yo cumplo años y ya al día siguiente ya estoy diciendo que tengo la otra edad. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Ya yo tan fanática, ¿no? No, pues yo, yo, a mí se me ha quitado un poco el fanatismo, porque ya, porque ya, este, de ellas son muchos, ya yo tengo 58, entonces, obviamente, cuando ya le sumo un par de añitos más y paso a ese sexto piso, como que ya, como que, como que digo, no, 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 no me diga doña, este, no, o sea, como que ya uno quiere quitarse un poquillo, pero bueno, no, yo lo digo con mucha honra y me encanta. Pero entonces, si tenés 42 años hoy, en ese momento debes haber tenido, entonces, unos 20 años, por ahí, 20, 21. Estando en el club, cumplí los 18 años, estando dentro de... Híjole, entonces hace más... Sí, hace 22 años, ¿ves? Entonces, sí. No, hace 24. 24. O sea, 24 años. Correcto, sí. Sí, yo recuerdo haber salido de uno de los, de los ensayos y de todo el asunto para el, el registro civil a retirar mi cédula de identidad. Qué cosa, bueno, pues entonces, hace tantos años, 24 años, tenías 17, 18 añitos, y este, ¿qué significó para vos, por ejemplo, tomar la decisión primero de ser modelo? O sea, ¿en dónde aparece esa, esa inquietud? Verás que fue una cuestión muy curiosa y muy casual. Resulta que por aquel tiempo me habían sacado del colegio porque yo siempre terrible, me portaba re, re mal. Entonces, mi mamá tomó la decisión de no puede seguir en el colegio, hay que sacarla, vamos a tratar de encaminarla un poquito. ¿Pero hay que sacarla, qué, para que no estudie? No, no, me sacó del colegio para el sistema distancia, ¿verdad? Ah, ok. Para poder seguir estudiando, pero de la casa y mantenerme vigilada, porque bueno. ¿Qué era portarse mal? Ay, yo siempre me escapaba de clases y andaba en mis otras cosas y no estaba en lo que estaba que era estudiar, ¿verdad? Entonces, no me iba mal, nunca me iba mal en el colegio, siempre me iba bien. Sí. Pero el problema es que no estaba ahí de cuerpo presente en las clases. Sí, obviamente en un colegio tenías que cumplir con la asistencia. Exactamente. Es más, te expulsan después de X cantidad. Bueno, mi mamá llegaba a recoger notas y, o sea, en un trimestre tenía 38 ausencias y mi mami no se explicaba dónde, ¿verdad? O sea, una tercera parte, más de una tercera parte no estuviste en clases. Exactamente. Entonces, bueno, ya esta era una situación que se había vuelto un poquito ya también de la rebeldía de la adolescencia y demás. En aquel momento estaban muy de moda los institutos para sacar el bachillerato, entonces, bueno, salí del sistema regular porque lo que no me gustaba era ir a las clases regulares y entré al asunto del instituto. Pero yo quería también emplear mi tiempo en algo, en algo más, porque ya tenía más tiempo libre. Y yo quería meterme a un gimnasio y hacerme físico-culturista. Ok. Y mi mamá dijo, no, jamás. O sea, no. ¿Cuánto me dices? Yo mido un metro sesenta y dos. Ok. Sí. Y mami me decía, no, jamás. Pero siempre fuiste menudita. O sea, eres como menudita. Muy delgadita. Muy delgadita. Bueno, ya has pasado los años. Ah, no, no importa. Se hace uno más sabroso. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero, este, en aquel momento yo quería entrar a un gimnasio y mami me dijo, no. Ok. ¿Qué tal si entras a una academia de modelos? O sea, ¿por qué no? Y yo decía, academia de modelos. O sea, yo soy rockera. Yo soy otra nota. Yo era punk en aquel momento, ¿verdad? O sea, lo mío era otra cosa. ¿Verdad? Vos ibas un poco en, no voy a decir que una rebeldía contracorriente, pero sí, de alguna forma disfrutabas ser diferente. Siempre. Siempre, siempre. Bueno, de hecho, de ahí, cabello súper corto, todo, sí. Yo siempre he tenido esa inquietud por hacer las cosas diferentes. Pues, mi mamá fue la que fue, me matriculó, vamos al curso. Yo, la primera vez, tengo que admitir, no iba con ganas de ir. O sea, nada más era con ganas de hacer algo diferente. Empecé a ser amigas dentro del curso. Dentro del curso estaba también Shirley Álvarez, estaba Nancy Dobles, por ejemplo. ¡Ay, de verdad! Éramos alimentos que estábamos dentro del curso de modelaje. No éramos compañeras, compañeras de curso, pero sí, dentro de todo el bloque, sí estábamos. Y empecé ya a ser amigas y a involucrarme en el asunto y me empezó a gustar. Y me apasionó. En ese momento estaba con Kathy Selle, que además era hacedora de reinas de belleza y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, pues, me involucré más en el asunto. Me gustó mucho. Me empezaron a dar mucha pelota. Y entonces, cuando a uno le dan pelota y es adolescente, uno se identifica totalmente con el asunto y se mete de lleno, ¿verdad? Y por dicha, porque en realidad me empezó a ir bastante bien. De hecho, hice la primera graduación y en la primera graduación ya estaba haciendo fotografías para la nación, fotografías para perfil. O sea, ya había empezado como una carrera. Incipiente todavía, pero ya había arrancado, había despegado. Despegado, perdón. Y al poquito tiempo, ya cuando estábamos en el segundo curso... Pero en ese momento era modelaje, ¿qué hacían? ¿Era pasarela como tipo tiendas que hacían desfiles de modas? ¿Hacían comerciales? Hacía comerciales de televisión. Hice bastantes. En un periodo de tiempo, ahí entre los 16 y los 22 años, hice bastantes comerciales. Yo hacía maniquí. Y tengo que decir, o sea, era uno de los mejores maniquíes en el país. O sea, éramos muy pocos. Eso es quedarse quedita como casi que sin respirar. Sí, exacto. En las ventanas de las tiendas se utilizaba este tipo de modelaje. Entonces, era muy divertido, muy atractivo. Pasabas por la tienda y estaba la muchacha ahí, apenas hacía un movimiento, ¿verdad? De repente, la gente se quedaba asustada y se quedaba viendo el espectáculo. Era un espectáculo. Y Shirley Alvarez también, Nancy también, buenísimas, pero Shirley y yo sí trabajamos mucho más tiempo en eso. Y sí, eso era lo que hacíamos. Algunas otras, pues, modelos, tal vez hacían otro tipo de trabajo. Los de nosotros eran muy sanitos, ¿verdad? Eran cosas muy, muy sanitas. Para aquel momento fue cuando llegó el casting y, por supuesto, como estábamos dentro de una academia, ¿verdad? Sí, es que nosotros hicimos un llamado a todas las agencias que habían. Y, bueno, yo recuerdo que vimos, o sea, cientos, pero cientos de muchachas. Sí, 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 en el casting general. Y es muy posible que en tu caso, tal vez, lo que nos llamó la atención precisamente era que eras un punto diferente, o distractor de todas las demás. Totalmente diferente. Yo me salía de la norma, precisamente, bueno, por el cabello corto. También un poco escandalosa cuando me tocaba hacer las presentaciones. De repente, yo recuerdo que en algún momento me tocó hacer una presentación, era hipotética, ¿verdad? Era dentro del casting. También una presentación de TV Mejenga y llamé a Alejandro y le dije que era loco, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya, con el asunto del loco, ya me lo eché también a la bolsa, ¿verdad? Claro. Porque normalmente las otras chicas eran muy tímidas. Eran más temerosas. Claro, claro. Y entonces, eso sí, yo sí siempre he tenido ese, bueno, vamos para adelante y dele, ¿verdad? Entonces, un poco desbozalada, que bueno, eso es lo que ahora después... Y ese fue tu primer trabajo. Bueno, obviamente, hiciste pasarela, hiciste maniquí, pero desde el punto de vista de medios, ese fue tu primer trabajo. Televisión fue la primera vez que estuve ahí en la... Bueno, ya había hecho comercial. Y me recordás con cariño. Con muchísimo cariño. Con muchísimo cariño. No, siempre, 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 siempre. Con mucho cariño. Siempre tuvimos una relación muy bonita. Aprendimos mucho. Es que yo, de las cosas que recuerdo más, eran los consejos. O sea, las cosas... No, chicas, cuando estábamos también en el salón de belleza, que de repente coincidíamos en algún momento cuando nos mandaban a arreglarnos y demás. O sea, cuestiones de mucho... Con mucho cariño. Sí. Las enseñanzas, las guías, tips para poder en algún momento cuando nos tocaba tocar micrófono, ¿verdad? Para podernos afianzar en el micrófono. Sí, todo. Yo siempre he dicho que cuando yo estoy compartiendo micrófono o escenario con alguien, si yo no hago que esta persona se luzca, yo me desluzco. Entonces, para mí es muy importante que la persona que estaba a mi lado sea modelo, presentador. Igual fue con César. Bueno, César llevó una lección enorme, yo sé, porque yo los veía siempre estudiando guión, estudiando guión. Sí, sí. Entonces, para mí era muy importante y compartir ese recuerdo me encanta porque fue un programa que acompañó, pues no me acuerdo cuánto estuvo al aire, pero fue una excelente experiencia para todos los que estuvimos ahí. Para todos, exactamente. Si yo no me equivoco, fue un año porque fueron seis meses de una generación, ¿verdad? Que era cuando ustedes estaban de presentadores y luego vino un cambio y Nel López fue el que entró también a terminar porque el Club de la Felicidad era un asunto como de cupones. O sea, ibas cada mes llenando un cupón, eran doce cupones al final, tenías la oportunidad de ganarte un menaje de casa. A mí me tocó ir a entregar menajes de casa y realmente una experiencia lindísima cuando una persona recibe el menaje completo nuevo de su casa. ¿Qué tanto hay de Silvia Vargas en Coco o de Coco en Silvia? Bueno, hay mucho porque yo sí soy una persona sumamente crítica, analítica, soy una persona que no se atreve a guardarse las cosas cuando tengo que decirlas, digo, pero por supuesto que el personaje es una versión exacerbada, es como el alter ego de Silvia, ¿verdad? Ese va más allá, es bastante pachuco porque claro, el asunto es que hay que llegarle a más gente. Lo dijo ella, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. No, 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 yo estoy muy consciente de lo que soy. La gente a veces me dice, ay, qué vulgar. Pues claro, o sea, que sí, que sí lo es. Yo te voy a decir una cosa, Silvita. Yo te voy a decir, es que yo no te... No, no, no. Cualquiera, la que me salga, el que me salga, Silvia Coco. Yo siento que vos a veces decís lo que uno no se atreve a decir. A ver, yo te escucho y digo, hijo de Dios, hasta que me agarro la cara y digo, mi Dios santísimo, o sea, lo dijo. O sea, lo decís con todas las palabras de pe a pa, ¿verdad? Y tal vez en la reunión de amigos o en la reunión familiar o qué sé yo, alguien dijo algo similar. Claro, en la mesita de tragos. Yo siempre ubico mi personaje en la mesita de tragos, ¿verdad? Ok. No porque sea muy tapiz. No porque te guste, no. Bueno, ya me vas a decir que tomas así todo eso. La verdad es que sí, eso sí tiene el personaje y la persona tienen en común mucho. No, no, pero yo siempre lo ubico dentro de ese contexto. O sea, si yo estuviera en un grupo de... Estamos hablando y así es como yo hablo. Cuando estoy analizando una situación política o hasta cuando voy en un taxi con un taxista y ya vamos analizando una situación política... No va Coco, va Silvia. Sí, va a Silvia. Y Silvia le dice ese... Exactamente. Pero esa es la manera en la que nos expresamos a diario. Lo que pasa es que tal vez la gente no está tan acostumbrada a escuchar a alguien con un micrófono decir las cosas así. Ahora, me ha acarreado, como decías al principio, una polarización de la población en general. Hay un sector de la población que me adora. Sí, el que te ama y el que te odia. Y sí. Y entonces a favor y en contra y listo. O el que le gusta así, el que te vomita. También. Y los que aman odiarme y los que odian amarme también. Exactamente. Yo tengo fans confundidos, ¿verdad? Que siempre están ahí metidos leyendo y haciendo y revisando todo lo que hago, pero siempre para adversar. Pero yo eso lo agradezco mucho porque, mira, al final de cuentas, son los que me hacen las redes sociales. Cuando alguien contesta, hace un comentario, dice, la amo. Bueno, ya hay un like y listo, ¿verdad? Sí. Pero cuando alguien dice, está vieja, ta, ta, ta. Ahí hay 14 que respondieron. Entonces, ya yo tengo 15 comentarios en la página. Eso es lo que funciona. Ahora, más allá de que estén a favor o en contra de lo que yo digo, a mí lo que me interesa, lo primordial, es generar opinión. Entonces, lo que yo estoy diciendo va a generar, te va a provocar algo, te va a hacer click. Bien para estar a favor y decir, ay, sí es cierto, esto que está diciendo tiene totalmente la razón en lo que lleva, en lo que va diciendo. Y habrá quien dice, no, pero cómo se le ocurre a esta señora decir tal, tal, nunca me dicen señora, me dicen vieja. Es de verdad. Y con otros adjetivos además. De todas, de todo. Sí, 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 de todo. Pero yo eso todo lo agradezco. O sea, es parte de... Sí, de verdad, de verdad. A ver, vamos a comenzar con el personaje. Cuando comenzaste a crearlo, era tan mal hablado como... Ah, peor. Se puede. Yo lo he modificado. Yo he modificado el personaje muchísimo porque al inicio yo me dedicaba a hablar solo de farándula. Y si te das cuenta, la suerte se vuelve... Sí, sí, sí. Se vuelve muy vacío porque, o sea, cómo voy a estar solamente criticando a la vieja tal porque anda con las nalgas afuera o al chavalo tal porque dijo una estupidez. Entonces, prefiero decirle al diputado tal que dijo una estupidez porque el diputado sí me interesa porque es el que lleva las riendas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, el personaje ha ido mutando. Al principio no tenía un montón de esquemas sociales que se han ido... Se han ido a través del progresismo porque, o sea, es parte de la progresía. Nos hemos ido dando cuenta de lo que son machismos, micromachismos, que nosotras también hemos acarriado porque somos de otra generación. Somos generaciones un poco que se traslapan entre las cosas que están sucediendo. Claro. Y es parte de una evolución, o sea, que está dentro de lo que se espera. Claro. A mí no me gusta utilizar la palabra normal. Dentro de la norma, digamos, es diferente. Pero sí se espera, digamos, que esos traslapes generacionales, nosotros estamos ahí, pero no enclaustradas. Como quien dice, con un cuchillo pegadas, muchas veces nos pegamos y decimos, no, no, no me quiero mover de aquí, no me quiero mover de aquí, así pienso, así pienso. Nos cuesta. Pero es parte del fluir. Exacto, y hay que ir evolucionando en ese tipo de temas, y especialmente en temas sociales. A veces a mí me dicen, ah, pero usted antes decía, antes, sí, o sea, en algún otro momento he atacado, claro, y he atacado sin piedad. Situaciones como, por ejemplo, la sexualización de la mujer. Bueno, pues, para mí sí es un tema delicado, ¿verdad? O sea, yo no quiero que me vean a mí ni a mi hija como un trozo de carne, pero si usted quiere verse a usted misma como un trozo de carne y se quiere vender como eso, sí, pues dele. No hay verdades absolutas tan poco, ¿verdad, Silvia? Yo creo que hay parte de lo que uno, cuando tiene un micrófono al frente, la responsabilidad que tenemos es de que esta es mi opinión. Y tengo, en el caso tuyo, no tengo pelos en la lengua para decirle cuál es mi opinión. Sí, exactamente. Tal vez yo pueda decir lo mismo, un poquito más adornadito, o sea, menos disonante, digamos, a los oídos, pero yo también tengo el valor, por ejemplo, de salir y defender los derechos, por ejemplo, de las minorías, y lo he hecho abiertamente, o, por ejemplo, a favor del cannabis medicinal, o cosas. También estoy sumamente a favor de eso. Exacto, entonces hay ciertos, digamos, estilos, por decirlo de alguna forma, pero también hay que armarse de valor, amarrarse los huevos y decir, aquí voy, y esto lo estoy diciendo porque esto es lo que yo creo. Porque eso es lo que opino. Exactamente. Y también porque en algún momento esa persona que tal vez no está de acuerdo con vos y está bien, o sea, está bien si no está de acuerdo, pero tal vez en algún momento esa persona, a través de lo que vos le estás analizando, del por qué tenés un punto de vista, del por qué tenés un criterio, tal vez llega también a hacer un razonamiento diferente y decir, pucha, sí es cierto, o sea, estaba mal todo este tiempo atrás, o sea. Por ejemplo, ahorita, recientemente en el video de esta semana, de la comarca, yo tengo un video semanal que saco, que es un resumen de las informaciones dentro y fuera de la comarca, la comarca por supuesto es Costa Rica, que somos una comarquita. Uno de los temas era la insistencia en grupos, bueno, se autodenominan cristianos, básicamente, pero los conservadores, en interrumpir una cuestión que ya la Corte Internacional de Derechos Humanos dictaminó, que no podés interrumpir, o sea, ya eso es porque es, y siguen insistiendo en limitarle los derechos. Es en abril, en mayo. Exacto, ahorita, ahorita ya en mayo ya entra en vigencia, y siguen tratando de limitar los derechos de las personas, porque son igual personas, igual que usted y que yo, ¿verdad? Entonces, para mí era sumamente importante dejar claro, o sea, si usted considera que lo que está haciendo aquella persona es un pecado, pues no lo haga, pero no se meta, déjelo que peque, tranquilo, no lo dije con estas palabras, ¿verdad? Sí. Un mensaje súper rudo lo que dije, pero de verdad, o sea, deje de meterse en la vida de los demás, vea su propia viga en el ojo y deje de estarse metiendo, porque el otro está, ay, es que está pegando, ¿a usted qué le importa? O sea, ¿a usted qué le importa? Y me parece que es una cuestión también lo que ha venido haciéndose, digamos, en todo este asunto del tema de derechos de las personas diversas, diversas sexualmente hablando, me parece que se hace un circo con cálculo electoral, que es todavía más bajo, o sea, porque una cosa es que vos tengas tus convicciones y las estés luchando a muerte porque eso es lo que crees, y otra cosa es que lo estés haciendo con el cálculo electoral de que hay una población, un sector de la población vulnerable que todavía cree que aquello es pecado, que aquello nos va a llevar al infierno, ¿verdad? Y entonces se aprovechan de eso para poder obtener votos, eso me parece bajo. Digamos que este análisis que nos estás diciendo, este, es el mismo con el que Coco salió a decir lo que dijo. Sí. Sin embargo. Aquí estoy súper decente. Ah, no, aquí estás, decentísima, pero una cosa, o sea, nunca ha visto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pero ahí es donde voy con los que no les gustas, digamos. Pero amo la oportunidad, digamos. ¿Por qué lo decís de esa forma? Porque eso es lo que ha construido el personaje, eso es lo que la gente espera cuando yo hago mi programa. No voy a llegar a decir, ay, chiquillos, no. No, 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 como lo dijiste aquí, está en, como dice Silvia, maravilloso. Por eso yo no, ay, chiquillos, miren, o sea, debemos de respetar, no. O sea, lo que hizo al personaje es que lo dice en la cara y con las palabras altisonantes y clarísimas para que te quede claro el mensaje, porque yo voy, o sea, directo con el Sacho, ¿verdad? No, y eso se lo decís al presidente, al ministro, a la modelo, a todo el mundo. A todo el mundo, me parece también, o sea, ahorita, por ejemplo, con el presidente, o sea, estamos teniendo, pucha, una crisis. Estamos al garete. Pucha, una crisis, dice ella. Pucha, una crisis. Al garete. Y aquí dije, pucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. En mi programa hubiera hecho. No, 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 yo sé, yo sé. Yo, los que nos están escuchando tienen claro, o sea, yo creo que les suena ahí como por algún detrás, dice, no, eso no es ella la que está ahí. No es Coco, no, es que hoy vino Silvia. Por eso yo dije, yo estoy aquí con Silvita, inclusive, a la par mía, pero saldrá Coco cuando tenga que salir y Silvia cuando tenga que salir. Yo les tengo que decir que hoy que cuando me levanté yo dije, a ver, aquí tengo dos opciones, o me pongo a investigar a Silvia Vargas y hago una entrevista, ¿verdad? Y, bueno, obviamente ya sabía que tenías 42 años, que tenés dos hijos, este, ¿verdad? O sea, marido, que dicho sea paso está aquí, pero no lo vemos, este, ¿cómo se llama todo eso? Pero, no quise eso, tomé la decisión de que no. O sea, yo, a mí me encanta la tertulia, a mí me gusta la conversación. A mí también, a mí también. Y si es con traguito, mejor. Ah, no, pues, ¿qué te gusta tomar? Yo amo el whisky. El whisky. Amo el whisky, sí, amo, amo, soy whiskerísima. ¿Solito o obligado? Mira, qué fuerte, yo tomo whisky seco, sequito. O sea, sin hielo ni nada. Nada, nada, como se toma. No, el hielo, el hielo me lo contamina, olvídese. No, y lo agua, lo agua, lo agua, ¿cómo se dice? Lo agua, o sea, no sé cómo se dice, o sea, le agrega el líquido este que lo ponen. Después el cubito, cuando lo hacen en las rocas, el cubito uno no sabe si tiene este, erica coli o alguna cosa. Sí, 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 sí. Ok, de la botella al vaso. De la botella al vaso o directo de la botella. Oh, hijo de su madre, Dios mío. Bueno, pues entonces tome la decisión que aquí estamos hablando de lo que saliera. Y entre las dos sé que salen muchas. No, aquí podemos seguir, habla y habla. Tres horas, sí. Exactamente. Entonces, me encanta. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Perfecto. En este momento sé que hay muchas personas escribiendo, ojalá y pueda leer algunos de sus mensajes. Pero lo importante es que estamos en vivo. Hay que rescatar cuando se hacen programas en vivo, sean en radio, en televisión, porque ustedes están viviendo con nosotros el momento. Esto está en vivo y a todo color. Estamos aquí en 91.5 Teletica Radio. Y entonces, si ustedes quieren hacernos llegar su comentario y no los podemos leer en este momento todos, igual yo sé que Silvia, como yo, es amante de sus seguidores y de sus fans. Entonces, lo leerá después. Entonces, no se me despeguen. Yo siempre les digo en el corte, vayan y se toman algo, se traen algo de comer, de tomar, lo que quieran. Compartan el programa, si es que tienen alguna persona que les gustaría que lo viera. Pero no se me vayan, quédense por ahí. Es una pausa bien pequeñita y ya regresamos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. El programa de los fanáticos de la tecnología cambia de horario. Ahora, Tectoc inicia a las 3 de la tarde. Durante una hora conversaremos sobre avances tecnológicos, novedades, inteligencia artificial y el futuro que cada vez está más cerca. Tectoc, con Rogelio Maña y su servidor Luis Ortiz. Hola, me llamo Tatiana. Quiero hablarles por cientos de niñas y niños que, al igual que yo, ocupan de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo para poder vivir sin dolor ni sufrimiento. La Fundación está construyendo una nueva casa de cuidado paliativo y necesita de tu ayuda para seguir adelante con el proyecto. Juntos, este sueño se haga realidad. Viva y sienta la cultura de Italia, estudiando italiano en la Asociación Cultural Dante Alighieri. Matrícula abierta. Más información en nuestras sedes. Sabana, San Pedro, Heredia, Cartago, Lindora y Santa Ana. El torneo más importante del boliche continental. Tradición, amistad, respeto y mucha competencia. Cuadragésima primera edición del torneo de la raza. Del 5 al 12 de octubre no se pierda todas las emociones con los mejores exponentes del boliche mundial que se disfrutarán una bolsa de 25 mil dólares. Los esperamos en el Volcariari y en el Boliche Deng. Un evento esencial Costa Rica. Patrocina Backcredomatic, Copatrocina Pepsi, Onda, Copa Rines, Betwestern y La Azul, Evonai, Teletica Radio y T de Más. No se pierda todas las transmisiones del torneo de la raza 2019 en T de Más y en labdetedemas.com. Vía Crucis, La Pasión de Cristo. Una muestra de 60 obras del maestro Fernando Botero. Una exposición donde lo contemporáneo se mezcla con el recuerdo de los pintores latinoamericanos más importantes a nivel mundial. Vía Crucis, La Pasión de Cristo. Del 20 de julio al 20 de octubre en la Galería Nacional. Entradas a la venta en boletería.museocr.org. Presenta INS, patrocinador oficial Da Vivienda. Copatrocina Gran Hotel Costa Rica y GAM Cultural. Te invita. Teletica Radio, generamos conversación. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Ay, no, no, esas son de las mías. Ve, don Esteban. Vos sabes que el cuento de la música en este programa es todo un tema, porque a mí, yo soy reggaetonera. Ah, de verdad, qué bien, qué bien. Qué bien, eso me gusta. Me encanta, me encanta toda esa música y me encanta que inyecte eso en el programa, ¿me entiendes? Entonces, este, buenísimo. Pero bueno, Esteban, yo no sé si es que mi cosa se quedó pegada, pero ya estamos en imagen, sí. Claro que sí, ahí estamos. ¿Cómo me le ha dado, don Esteban? ¿Cómo me le ha dado? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto de tenerlas por acá. A las Silvias. A las Silvias, exacto. Y al caballero acá. Bueno, aquí tenemos muchísimas personas, vamos a saludar a Carlos Brenes, Carlos García, Carol Ramos, Bien Coco, Luigi Carranza, Linda Coco, Freddy Arturo Lara también, Su, Aurora, María, María Marta, dice, una mujer extraordinaria, Fabiola, que viva el metal, Coco, saludos. Y todo el mundo te pone el coco, ¿verdad? O sea, todo el mundo te pone el coquito. Es que sí, no creo que alguien me identifique, o sea, es más, ni mis sobrinos, yo no, o sea, bueno, mi sobrina sobrina, sí, este, sí, tía Silvia. Pero, pero yo tengo sobrinos que son los, los hijos de mi expareja, y teacoquín, ¿verdad? O sea, yo nací, teacoquín, teacoquín. Qué lindos. Bueno, modelo, madre, maestra, esposa, youtuber, y todo lo que quiera, dice María Marta. Elber dice, saludos, bueno, tenemos muchísimas personas, este, conectadas, mandando, todas son saludos, y poniéndote, pues, obviamente, su, su cariño. Saludos Silvia Blanco, Patricia Chacón, muchos saludos, excelente Coco, bueno, ahí pone paletas, engavetadas, y fuckers, o sea, que, tengo que leerlo. Un saludo para ahí, para Brian Solís, que dice, Coco, la reina tan divina. No sé, la reina de qué, ¿verdad? Bueno, la reina de ellos, de, de las personas que te anidan. Qué divino, sí, 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 muchas gracias. Dice, eh, K, Y, González, hola, Silvia, eh, Silvias. Sí, sí. Coco, fuimos compañeras de estudio en algún momento, y me encanta ver que estás tan bien. Bendiciones. Qué linda, quién sabe cuál es la compañera, porque he tenido, eh, bastantes compañeros de estudio. K, y Riega González, ahí la vas a ver después. Ah, qué perfecto, ahora, ahora le revisamos ahí. Mauricio dice, mi amor platónico, Silvia. Ah, pero es que aquí no sabemos cuál, cuál de las dos. Pero bueno, yo deduzco que es Silvita Vargas. Coco Vargas. Eh, Vanessa dice, hola, ¿por qué no ejerces la profesión en la actualidad de docente? Bueno, yo dejé de ser docente hace ya bastante tiempo, yo estuve trabajando para el Ministerio de Educación Pública tres años, y yo dejé de ser docente porque realmente estaba afectándome emocionalmente. Yo soy muy, una persona que hace mucha empatía con el niño, y cuando tenía problemas, niños con situaciones adversas en la casa, yo trabajaba en una escuela, bueno, en aquel momento se les llamaba urbano marginales, no sé ahora qué adjetivo reciben, pero, este, había niños que tenían unas problemáticas sociales terribles, terribles. Entonces, muchísimo, muchísimo. Entonces, llegó un momento en que yo dije, bueno, voy a salir de acá, o sea, no estoy feliz. Y si hay algo que a mí me caracteriza en la vida, así como decías hace un rato que tu palabra es la pasión, ¿verdad? Para mí es la felicidad, o sea, si algo no me hace feliz, yo no quiero hacerlo, no quiero estar, o sea, prefiero no obligarme. Y salir de ahí, por supuesto, siempre existe la pregunta, bueno, ¿y por qué no un centro privado? En realidad porque encontré otra esencia en mí, algo, o algo que me apasionaba más todavía que la docencia, aunque la docencia me sigue encantando. Pero esto otro, la comunicación se ha convertido para mí en una pasión, más allá del asunto de cuánto genero, cuánto puedo ganar, dónde puedo trabajar, más que eso. Ahora los medios de comunicación, la gran ventaja que tienen es que son medios de comunicación democráticos. O sea, ya el medio de comunicación masivo como tal, ya no tiene la batuta de todos. Y ahora nosotros tenemos estos pequeños mundos, ¿verdad? Que son las redes sociales y que me permiten comunicarme, comunicar mis mensajes y que me apasiona, me apasiona, me tiene encantada el asunto. Entonces, por eso es que no ejerzo, porque ahorita encontré otra pasión más grande. Salió, no, aparte que yo digo que la vida es para reinventarse. Total. Y para, o sea, nosotros no somos plantas ni árboles. Exacto. ¿Verdad? Que tengamos raíces y tengamos que quedarnos ahí. Y hasta los árboles se reinventan cada verano y cada otoño y se les caen las hojas y les salen flores donde no las tenían antes, ¿verdad? Exacto. Hay personas que se quedan toda la vida en el mismo trabajo. Y vienen por ellos. Tienen 30 y no sé cuántos años y ahí están felices y todo. Pero creo que si uno tiene esa inquietud, nunca debe de negarse esa posibilidad. Exacto. Y yo se lo digo inclusive a personas que están, por ejemplo, infelices en un trabajo y por miedo se quedan ahí estáticos y no. O sea, si siempre has querido pintar, al menos no para salir del trabajo, pero pintar. Claro. Siempre has querido, no sé, dedicarte a la jardinería. Hágalo, hágalo. Porque es importante que encontremos esa pasión. Esta experiencia en dancing me dio esta posibilidad también de llevar ese mensaje. El día de la gala del año memorable, precisamente era eso. Mi año memorable fue el día que empecé a escribir, el año en el que empecé a escribir el blog. Porque me encontré, o sea, encontré algo que me apasionaba. Y uno de los mensajes que decía ese día de la gala era, si usted es bueno haciendo empanadas, haga empanadas ricas y empiece a venderlas en el barrio. Hágalas, hágalas. Por el simple hecho de que eso es lo que a usted le gusta hacer, ¿verdad? Y si siente que eso es bueno, déjese ir. No le tenga miedo a nada. Dice Andrey, directo del pico de la botella y se muere de risa. Dice Fabiola, otra más del grupo de mujeres que toman whisky. Que es delicioso. No, a mí no me gusta. No, no, a mí no me gusta. ¿Y qué toma doña Silvia Blanco? Vieras que yo no tomo, no me digas doña. Ya. Este, yo no soy muy tomadora. Yo no tomo mucho licor y tengo mucho aguante. O sea, gracias a Dios no soy muy tomadora. Si fuera tomadora y con el aguante que tengo. Pero yo lo que tomo es poco común, digamos. Entonces, yo tomo champán, que es lo que a mí me gusta. Ah, ok. ¿Ves? Entonces. Muy fino. Pues no sé si es fino, pero igual tomo cava o igual tomo espumante. O sea, a mí me gusta la burbujita. La burbujita. Y me gusta esa sensación. O sea, si hay champán, maravilloso. Pero si hay cava, perfecto. O sea, lo que sea que tenga como burbujita. Entonces, como no es muy común, digamos, acá en nuestro país. Sí. Entonces, no tomo mucho que digamos. Por ahí, bueno, ¿creerías que yo nunca me he tomado una cerveza? No puede ser. No. No. No me gusta. No me gusta. A mí alguien me va a dar un beso liendo a cerveza y lo mando al baño a trabarse los dientes primero. No, no me gusta. No puede ser. Bueno, imagínate que aquí, la de Costa Rica, ¿verdad? De esta empresa grandota, ¿verdad? Sí, sí. La que está ahí por el aeropuerto. Exactamente. Uno de esos muros debería decir Coco Vargas porque yo lo he construido a punta de consumo. O sea, sí te gusta la cerveza. Ah, sí, sí, sí. Vos hablas de tu vida social. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? O sea, salir con amigos o en la casa o cómo es. Sí, nosotros, bueno, ahora ha cambiado un poco la dinámica, ¿verdad? Porque ahora estoy un poco más expuesta, ¿verdad? Entonces también a raíz de eso pues me he guardado un poquito, pero a mí me encanta salir. Yo soy de la movida nocturna de aquí de San José, bueno, o sea, apasionada, ¿verdad? Pero es de la movidita electrónica, no es como tan a los lugares comunes a los que la gente va, sino que son fiestitas más privaditas de musiquita electrónica y así, pero sí, me encanta. Me encanta la movida nocturna, así nos conocimos mi esposo y yo, o sea, somos aves nocturnas, de hecho. Bueno, ya que nombramos al esposo, lo señaló y de todo. Entonces, a ver, Coco Vargas era como alérgica. Total. Al matrimonio y como a decir amo a este ser humano y puedo decir, yo no sé si para toda la vida hasta que la muerte no se pare, pero yo te escuché decir varias veces que no, que o sea, casi casi que se los llevara el viento, ¿verdad? Porque no, definitivamente no. Sin embargo, hoy te veo felizmente enamorada y muy enamorada y casada. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se da esa magia? Eso es muy vacilón porque, bueno, nunca puede decir de esta hua no beberé, ¿verdad? Sí, eso es una de las cosas que uno aprende con los años. Mira, yo tuve una relación larga con el papá de mis hijos, ocho años estuve con él, pero después de esa relación yo salí y literalmente yo decía, nunca jamás me involucro emocionalmente, o sea, con nadie. Ay, para el chinga y para el jueguito y para el vacilón, todo muy bien, tinieblos, les decía yo. Los tinieblos, tinieblos. Sí, sí, los tinieblos. ¿Te gustan los tinieblos? No, te gustaban, te gustaban. Sí, claro, el vacilón. Yo solamente una vez en mi vida he tenido un tinieblos. ¿En serio? Pero es divertido, el rush de emoción. Sí, pero hay que tener, hay que tener, hay que tener pasta para eso. Yo sigo siendo una romanticona, yo sí creo en el amor, este, pero no me llega. Ah, no, pero ya viene de camino, uno tiene que aclararlo. Sí, yo creo que es que se perdió, yo creo que el GPS se quedó sin baterías, o Cupido se emborrachó, no sé, o sea, se dio contra un, ¿cómo se llama? Una muralla y no sé. Se le acabaron las flechas a Cupido. Sí, 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 pero bueno, yo sigo creyendo y como sigo creyendo, creo que hay tiempos perfectos para todo. Perfecto. Bueno, sigamos con tu magia. Bueno, no, fue muy, fue muy curioso porque yo sí estaba, es más, tengo amigas que para ellas yo era como su estandarte, ¿verdad? Sí. De no al romance, de juegue, vacile y deje ir, ¿verdad? Sí. Déjelo, déjelo, déjelo pasar. Este, pero fue muy curioso el momento en el que encontré un match, ¿verdad? De una persona con la que me identificé. Y fue de primera vista, o sea, lo viste y dijiste, de aquí soy, de aquí soy. Los dos, sí, los dos tuvimos esa misma sensación, de hecho en ese mismo instante la pregunta que él me hizo fue, pues crees en el amor, bueno, tú porque es colombiano, ¿verdad? Pero crees en el primer amor, el amor a primera vista y yo no sabía ni qué contestar porque. O sea, te puso nerviosa. Me ponía nerviosa, me ponía roja, me quedaba sin palabras, no podía hablar, o sea, yo sin palabras. Ajá. Pero incluso en las primeras ocasiones yo llegaba. Eso te lo preguntó en la primera vez que se conocieron. Sí, el primer día que nos conocimos en la barra del lugar, él tenía en ese momento un negocio, un bar, restaurante, y en la barra del lugar donde nos conocimos me lanzó la pregunta. Y yo no sabía ni qué contestar, estaba súper nerviosa. Me fui a aquel lugar con una impresión, ¿verdad? Y bueno, o sea, yo iba como loca. Él no tenía idea quién eras. No. No, 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 no. Yo aquí veo la respuesta de por el rabo del ojo, veo la respuesta del 50%. Ni idea, ni idea, se fue dando cuenta después. O sea, que cuídese porque aquí hay, o sea, aquí tengo doble check de respuesta. Sí, 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 se fue dando cuenta después, ya el panorama completo lo vi después. Pero sí fue muy vacilón porque es una persona con la que comparto muchos de mis gustos, de mis pasiones, y nos llama muy bien, es que es una química diferente. No podría yo explicarlo, pero sé que antes no lo había encontrado en ninguna otra persona. Y que ahora que lo tengo, lo valoro muchísimo porque no sabía que se podía tener a alguien tan afín. ¿Es tu primer matrimonio? Es mi primer matrimonio, sí. Es mi primer matrimonio. Sí, yo con el papá de mis hijos no me casé. Este es mi primer matrimonio. ¿Y de él? También. También. También porque casualmente, casualmente una de las cosas que también, o sea, él sí es más romántico, sí ha sido más romántico. Pero eso te tiene que gustar. O sea, a ver, porque vos podés, yo siento que a veces tenemos esa como esa máscara que de alguna forma nos protege. Ah, total, eso es un blindaje. En este caso, hablando del amor, bueno, vos tal vez querías protegerte, no querías sufrir, no querías ser vulnerable. Claro. Y entonces, con esa mascarita, pues ahí ibas por la vida. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero cuando te llega una persona, como te llegó tu esposo, y te hace sentir especial. Y te llena de detalles. Exacto. No me vas a decir que no les gusta. Claro que gusta. Yo creo que todos, todos somos en ese sentido, todos llevamos esa parte romántica e intrínseca. O sea, ahí está. Lo que pasa es que sí, o sea, uno utiliza ese traje blindado, ¿verdad? Para que no, para que no me vuelvan a hacer daño, para que no me vuelvan a, 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 tampoco que me vuelvan a conocer tan a profundidad, porque entonces ya después esta persona sabe. Se aprovechan. Sí, se aprovechan. Sí, se aprovechan de mí, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué haces? Ajá. Entonces, ese, 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 ese era el asunto, ¿verdad? De hecho, yo en aquel momento había empezado a escribir memorias de una güeyza, porque, o sea, la güeyza es precisamente esa, esa chavala que, eh, definitivamente no la pega y termina siendo, de, pues, eh, haciendo un despelote, ¿verdad? O sea, con, andando con uno y con otro, saliendo con uno y con otro, y no encontrando, digamos, ese amor que, que sin ella darse cuenta, está buscando, o sea, eh, salta de un amor o de un romance al otro, ¿verdad? O de, de un tinieblo al otro. Sí. Buscando algo que no va a encontrar. Pero verás selectiva con los tinieblos, por lo menos. No, vieras que no. Me tocaron cada patán, qué bueno. ¿Qué requisitos tenía que tener el tinieblo? Ay, es que aquí no te la puedo decir al aire, porque. Ángela, eso sí es, que, que no me puedes ir al aire, algo, Coco Argas, o sea, por favor, pero no importa. No digo yo por tu público, ¿verdad? Pero no, o sea. Ah, ok, ok, ok. No, definitivamente en aquel momento para mí el asunto del aspecto sexual era lo único que importaba, realmente. O sea, pasar la vacilón y, y, y tener buen sexo, eso era todo el asunto con, con, con estos tinieblos, en eso se basaba. Y, desafortunadamente, cuando buscas solo el aspecto sexual. Sí. Pues, casi siempre terminas más. Más dañada, inclusive. Y vas dejando más vacíos. Y vas haciendo la coraza más fuerte, más, más gruesa, más, ¿verdad? Entonces, obviamente te alejas. Te vas, te vas volviendo más cabrona también. Exactamente. Te alejas, inclusive, de, eh, de esas personas que deberían rodearte para precisamente darte todo lo contrario. Afecto, cariño, amor, respeto, un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, pero, pero, pero vea que usted tenía un cupido, ángel de la guardia, y yo no sé cuántas cosas más que luchaba, iba a contracorriente. Este decía, aquí voy, o sea, aquí voy, porque esta no me gana la partida. Y te presentó al, al, a tu marido. A mi marido. Y te dejó verlo. Sí, me dejó verlo. Yo creo que allá en el fondo del corazón, ¿verdad? O sea, entre una relación y otra, entre unas situaciones, relaciones no, pero entre una cuestión de estas y otra, pues uno realmente en el fondo del corazón tiene un deseo. O sea, uno realmente tiene una figura que desearía, o sea, uno tiene un ideal. O sea, me encantaría poder contar con una persona, para mí una cuestión básica y que para mí es súper importante, primordial, y por eso hoy él está aquí, y por eso me acompañó durante todo este proceso en dancing, por eso siempre está ahí conmigo. Es que él es una persona que me apoya. Un compañero. 100%. Me apoya en mis decisiones, en lo que yo hago, cuando yo hago stand-up comedy, él está ahí conmigo asegurándose que todo esté bien, que el micrófono esté conectado. Es una persona que me ayuda a crecer, que no está tratando de cortarme las alas, y eso yo creo que es primordial para una relación, especialmente con una mujer que ya había tomado la decisión de llevar las riendas de su vida. Sí, sí. Yo digo que un compañero y un cómplice son cosas primordiales para un compañero al lado de una mujer que tiene, ¿qué hora es? Que tiene las tetas bien puestas. Exactamente, exactamente, y es una cuestión que es lo que más yo aprecio y que más valoro, porque realmente en otras ocasiones en las que me involucré emocionalmente, pues trataban de cortarme las alas, ¿verdad? Y yo creo que eso no debemos dejarnos ninguna, ninguna debe dejarse. O por el hecho de estar, o sea, es que tengo que estar aquí en pareja, ¿verdad? O es que yo necesitaba tener un marido, y entonces ahora sí, el marido, o sea, te pasa por encima, te arrastra, te arrolla y no te deja ser. Eso yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso, era algo que no estaba dispuesta a permitir, y bueno, como te digo, en el corazón, yo siempre había deseado a un hombre que estuviera ahí apoyándome, y bueno, a veces el señor cumple los deseos del corazón. Dice, hoy Coco está transformada, irreconocible. No, no, es que vino Silvia, es que vino Silvia al programa de Silvia. Sí. Ay, yo veo a la hora y ya tengo que comenzar a despedirme, y de verdad que yo creo que para que vos y yo habláramos, no sé, o sea, me queda preguntarte de ese romanticismo, que es lo más romántico que le haces a tu marido, me queda hablar de la mamá, me queda hablar de la familia, de tu infancia, o sea, son muchísimas cosas. Que lo que rescato de esta hora, este, Coquito, es que yo siempre he dicho que detrás de un personaje hay una historia. Claro. Y hay muchas cosas que la gente desconoce. Sí. Entonces, a veces es más fácil y se vuelve casi que una reacción sin pensar, de señalar a las personas. Entonces, este, me encanta que haber podido tener la oportunidad de que la gente vea esta faceta tuya, igual, irreverente, honesta, directa, frontal, y sin pelos en la lengua. Sí. ¿Verdad? Pero son estilos. Claro. Y que puedan entender que detrás de Coco Vargas está Silvia. Exactamente. ¿Tenés un segundo nombre? Silvia Vanessa. Silvia Vanessa. Sí. Yo tengo un segundo también, Silvia Elena. Ah, ok. Muy bien. Silvia Elena. Yo en una vez, en alguna ocasión, tuve una muy buena amiga que se llamaba Silvia Elena también. Andábamos siempre juntos, entonces éramos las Silvias. Ok. Resumime en un minuto, ¿qué fue la experiencia de Dancing with the Stars para vos? Mira, una experiencia riquísima, deliciosa, una cuestión que disfruté, pero bueno, yo creo que ha sido de las experiencias que más he disfrutado en la vida, porque no la esperaba, o sea, son esas sorpresas que te llegan cuando no las estás esperando y que te endulzan la vida divinamente, porque, o sea, para mí fue una experiencia, no solo el hecho del baile y todo el asunto, sino todo, todo lo que conllevaba, la preparación, los ensayos. Yo sé que a veces se vuelve un poco duro y para mí, o sea, especialmente en el aspecto físico, o sea, era muy demandante, pero tan divertido, o sea, lo disfruté, les saqué el jugo, me llevo un montón de amigos, conocí un montón de gente lindísima, tuve la oportunidad también de llegarle a mucha más gente, a un público más amplio y que conocieran otra faceta, ¿verdad?, que no es la que te puedes encontrar en mis redes definitivamente, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy enriquecedor todo lo que viví, todo el aspecto televisivo también, porque es muy fácil sentarse en la computadora a criticar y otra cosa es ya estar en él. ¿Vos crees que esto te deja una enseñanza también, o sea, para que el personaje también tenga un poco más de empatía en algunas cosas? Enorme, enorme, como te digo, siempre yo trato de que vaya evolucionando, he ido evolucionando divinamente, o sea, yo estoy muy contenta con todo lo que ha pasado, y esta es una experiencia que le agrega más, ¿verdad?, a ese saco, una raya más para el tigre, ¿verdad?, y me di cuenta de todo el trabajo que conlleva un programa de este calibre y de cómo trabajamos todos a conciencia, porque, o sea, todos, desde la persona que limpia, ¿verdad?, hasta el que maneja las, todo el mundo. Sí, es un engranaje. Exacto. Donde el de arriba y el de abajo todos tienen que estar sincronizados para que el proyecto, el producto final salga bien. Salga bien, exacto, y entonces me llevo una experiencia lindísima, nunca había trabajado en una superproducción, porque es una producción enorme, y en un programa en vivo, ¿verdad?, además que pueden pasar tantas cosas y demás, bueno, una de las situaciones ahí, el patatús y todo por el que pasé. Pero estás bien. Ah, no, sí, sí. O sea, está controlado. Un bajonazo de azúcar que yo creo que a todo el mundo le ha pasado en algún momento, ¿verdad?, bueno. O sea, no me había alimentado bien ese día, y por supuesto es un día de mucha presión, me ha dado mucha atención, y bueno, pues por supuesto se me fue el azúcar abajo, pero, este, no, yo estoy súper bien de salud, pero yo agradezco tanto al universo, a la vida, la oportunidad de haber vivido eso, y de hoy poder decir, fui una de las participantes, me animé, me reté a mí misma, porque el reto no era contra los demás, el reto era conmigo misma. Bueno, vamos a ver qué tanto puedes dar, y todo. Y di todo, 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 las seis galas que estuve, o sea, a tope, y estoy muy contenta con la experiencia, la pasé, delicioso, delicioso. Muchas gracias, Silvia. Gracias a vos por invitarme. Gracias. Y por esta entrevista tan linda que fue una conversación riquísima al final. Exactamente, y como digo, quedan pendientes 50 mil cosas, pero yo también le agradezco a la vida que me haya permitido tener el micrófono para compartirlo con vos, y que nos sigamos viendo, ¿verdad? Sí, no puede ser, ahora ya estamos conectados. Y a todos ustedes, pues recuerden, como siempre les digo, ustedes son el motivo de esta pasión que siento, y de esta oportunidad de compartir todos los días una hora. Esta semana regreso hasta el miércoles, porque mañana hay fútbol, pero el miércoles estoy en vivo, así que recuerden como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Gracias. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, de lunes a viernes a las 9 de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación. ¡Gracias!